¿Qué es la vida de la vida? Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones Que como tú Dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos Déjalo ir No inviertas en distinguirte En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra Déjalo ir No vendas una idea falsa de ti No eres solo tú quien importa Sino todos los que como tú Nos alimentan Déjamos orar por ti Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia Déjanos orar por ti No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza Para poder figurar fuera de nuestros registros Nadie te conoce mejor Por eso estamos aquí Para navegar contigo llevándote a donde quieras Cada vez que necesites Enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto En felicidad exclusiva Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida Resplandeciente diseño Personalizado VIP Únete a nuestra omnisciencia Comulga voluntariamente Ten fe en nosotros Sabemos por los demás todas tus actividades Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte Son bajísimas Si aún así te resistes Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato Neutro Agnóstico Y resuelto Que te quede bien claro No tiene nada que ver contigo Son los demás quienes te hacen alguien Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros